Hola a todos y todas Continuamos con el trabajo en el que nos unimos para generar y soportar esa red esa red que nos une y una de las formas de mantener este trabajo son los grupos de WhatsApp esos grupos en los que estamos meditando en una estrofa de la gran invocación en estos próximos días cambiaremos de estrofa nos enviarán otra estrofa para continuar ese trabajo para continuar esa meditación por grupos y que podamos así seguir sosteniendo la red hoy nos convoca la luna nueva la luna nueva de cáncer las lunas nuevas son como una caminata como un senderismo en la noche esos senderismos nocturnos son una maravilla porque si bien en el día podemos deleitarnos con las montañas con el paisaje, con el cielo abierto los senderismos, las caminatas de noche nos dan la oportunidad de ir más allá de lo que solo los ojos pueden ver en esas caminatas nocturnas se genera una agudización de los sentidos de manera tal que cuando empezamos a hacerlas o cuando iniciamos el camino estamos presenciando solo casi oscuridad y poco a poco, poco a poco todos los sentidos se van haciendo más agudos vamos percibiendo más olores vamos percibiendo más texturas sonidos percibimos la temperatura y cambios en nuestra piel y van apareciendo mayores capacidades incluso de ver más allá de lo que veíamos en un primer momento en medio de la oscuridad ¿qué genera eso? eso también agudiza la introspección y es como si las cosas alcanzaran como otras texturas y otros relieves eso ocurre en las lunas nuevas en las lunas nuevas no estamos bajo la luz radiante de esa luna llena estamos en el polo opuesto en el otro sitio estamos como viendo desde el otro lado de la luna por lo tanto estamos viendo desde el interior desde la introspección esta específicamente la luna nueva de cáncer nos invita y nos lleva también a uno de los portales del alma ese portal de la indiferencia a lo no esencial ese portal que nos lleva a reconocer qué cosas no son fundamentales qué cosas no son esenciales desde el punto de vista emocional porque este encuentro tiene mucho que ver con esa parte emocional realmente qué cosas de nuestro sentir de nuestras emociones no son tan importantes por qué cosas estamos haciendo fricción por qué cosas estamos luchando interiormente desde nuestro pensamiento desde nuestra emoción que realmente no nos llevan a nada qué cosas contra las que nos estamos resistiendo nos generan más estrés más angustia más dolor e incluso más alteración en las relaciones con los otros y con el mundo que bienestar y que paz porque si nos dirigiéramos realmente a lo esencial si nuestro propósito estuviera realmente en eso en alcanzar un estado de más paz más paz interior un estado de más serenidad es un estado de más alegría y de más disfrute interior y eso poniendo ese norte poniendo ese propósito de lo esencial nos llevaría también a dejar de hacer resistencia contra cosas que no son tan importantes en realidad a tener la razón por ejemplo querer tener la razón siempre querer que mi razón la entiendan y no solamente la entiendan sino que la suman o la adopten otros y resistirnos a que no la adopten y eso emocionalmente generarnos tantas tantas dificultades que nos altera desde todos los puntos de vista energético físico mental desde todos los puntos de vista entonces la invitación hoy es a ir a un nuevo nivel de dignidad personal nivel de dignidad personal en donde lo emocional nuestro nos lleve a más paz nuestra a más bienestar y eso claro se refleja en más paz y más bienestar también a nuestro alrededor y en nuestras relaciones entonces es animarnos al cambio movernos desde la mente desde lo que pensamos desde lo que nos decimos y también desde el cuerpo desde qué podemos hacer para mejorar ese estado emocional y relacional podemos por ejemplo cuidar de otros o cuidar de lo otro que son también otros lo natural cuidar de plantas cuidar del agua cuidar de un río cuidar de un paraje natural cuidar de los niños de la familia cuidar de los ancianos de la familia interesarnos por ellos hablarles escucharles mirarles un momento por cualquiera de los medios que ahora tenemos y desde ahí desde ese movimiento a lo relacional que parte desde el interior y que va hacia hacia los otros pero 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 en ese nosotros y todos los otros mantiene nosotros mismos ¿cómo me hago más humano? yendo de la mano de mi hermano ese va a ser ese pensamiento semilla para trabajar en esta en este plano emocional en este plano emocional en el que nos invita esta luna nueva de hoy vamos a comenzar entonces esta meditación y para esto voy a invitarles a que nos pongamos en una postura cómoda en esta postura vamos a poner nuestra espalda recta en lo posible y teniendo tu espalda recta puedes darte cuenta que también puedes relajar los hombros y que aún estando recto puedes relajar el cuello puedes soltar la mandíbula la mandíbula puedes soltar incluso los músculos del cuero cabelludo de la cabeza relajar también los músculos de la espalda soltar y relajar los músculos lumbares los glúteos las piernas y hacer que los pies descansen cómodamente también y al tener esta postura cómoda puedes respirar puedes respirar lentamente puedes inspirar y expirar de manera larga y tranquila y observando esa inspiración y observando por donde pasa el aire al inspirar todos los sitios que toca que mueve observando el pecho cuando se expande cuando se abre y en la inspiración larga pausada que se va moviendo por donde va pasando ese aire continúas con esa observación de la respiración atenta y si algún pensamiento llega en ese momento observas te das cuenta y vuelves a la respiración y ahora con esa respiración tranquila pausada puedes observar la red una red de luz y tú como un punto nodal como un punto que se une a muchos otros puntos en el planeta irradias luz y te conectas con la luz de esos otros puntos puedes visualizar esa red envolviendo todo el planeta la red luminosa que teje todos y cada uno de los sitios y los rincones del planeta que llena de luz de amor de inteligencia mayor de inteligencia divina todos los rincones del planeta y como un punto nodal como un punto en toda esa red inspiras paz inspiras serenidad inspiras amor y ternura inspiras con pasión y comprensión hacia todos los seres que piensan y sienten diferente a ti con esa comprensión amorosa con esa ternura con esa paz que enciende en el corazón visualizas ese corazón expandido y sientes ese corazón expandido un fuego interior que ilumina que da el justo calor y que irradia luz y que esa luz se comunica a todos los demás puntos nodales a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento y ese fuego interior ese fuego del corazón así encendido empieza a transmutar todo lo que no es esencial que genera fricción en tu emoción que genera fricción en tus relaciones con el mundo y con los otros y esa llama de luz violeta va transmutando esas sensaciones que no generan paz a ti y a los otros y te permites llevar esa llama violeta esa luz a todos todos esos momentos en los que por creer tener la razón por querer tener la razón tu campo emocional generó resistencia o sigue generando resistencia y llevas esa luz violeta permitiéndole que transmute que disuelva y que resuelva permitiéndole que genere levedad de manera que esa fricción no sea una carga pesada en tu vida que esa fricción no sea un desgaste diario o repetido en tu vida permitiendo que de esa transmutación ascienda lo mejor y en esa levedad puedas relacionarte con el mundo y con nosotros desde la levedad de ser un punto de luz un punto de paz de serenidad de amor y desde ahí llevas a tu corazón a todos los seres más puros de tu familia a los niños llevas a todos y cada uno de los niños de tu familia a tu corazón permitiendo que esa ternura que esa dulzura penetra en ti a través de tu corazón en cada rincón de tu ser permitiendo que esa ternura y esa dulzura que llegan a ti cuando visualizas y recuerdas esa carita esas manos esa piel llegue a cada rincón de tu cuerpo y a cada rincón de tu campo emocional y puedes hacerlo con las mascotas de la familia con esos seres puros juguetones inocentes de la familia o de tu alrededor de tu entorno o de tu vida de algún momento de tu vida permítete que esa ternura esa emoción esa sensación llene llene todo tu cuerpo y transmute todo lo pesado a tu campo emocional y con ese sentimiento con esa sensación con esa emoción que hay ahora en ti permítete ver los ojos de un anciano permítete ver su vulnerabilidad y en esa vulnerabilidad permite que esa ternura que ahora está presente en tu corazón y en todo tu cuerpo envuelva en un abrazo a ese ser que puede ser tu padre tu madre tu abuelo tu amigo o esa persona que alguna vez visitaste o viste y llévale lo mejor de esa ternura que ahora abraza todo tu ser y le abraza a ella a ella a ellos transmutando todo lo que sea pesado en esas relaciones con ellos transmutando las dificultades que genera para tu campo mental para tu campo físico permitiendo que ese campo emocional encendido con la ternura con la compasión amorosa con la comprensión amorosa transmute todo lo pesado todo lo difícil en las relaciones con ellos en tus relaciones con ellos y en las relaciones de todo el grupo familiar o de todo el entorno con ellos como si derritiéramos esas dificultades como si disolviéramos por esa transmutación todas esas dificultades y solo quedara ese fuego abrazador ese abrazo maravilloso que nos funde que nos funde en la compasión y ahora con esa compasión amorosa con esa comprensión amorosa abrazamos el árbol el árbol el árbol más cercano que tenemos a nuestra casa o a nuestro lugar de trabajo o al sitio donde estemos como si lo tuviéramos aquí cerquita al lado y a través de ese árbol de esa planta abrazamos todos los árboles del planeta todos esos seres maravillosos que nos dan cobijo sombra que nos dan esa conexión con la tierra les abrazamos les cuidamos les protegemos protegemos con nuestro abrazo con nuestra compasión con ese corazón así encendido en un calor justo visualizando también toda esa red planetaria representada en la naturaleza en esos árboles en las montañas visualizamos el Amazonas visualizamos todos los sitios los pulmones verdes del planeta y desde este corazón encendido y el corazón encendido de todos nuestros compañeros y de todos los seres de luz esa red planetaria acoge abraza acompaña a todos esos pulmones verdes del planeta también y abrazamos la vida a través de ellos y abrazamos a toda la naturaleza a través de ellos los animales los animales grandes y pequeños y todos los seres del planeta abrazamos y agradecemos al agua en los pequeños arroyos en los grandes ríos en los mares en los océanos y cubrimos de luz todos los océanos también que nos circundan y llevamos luz a cada uno de esos lugares y visualizamos que en este movimiento que en esta unión de nosotros con todos los otros estamos unidos con esos grandes puntos nodales del planeta con esos cerros tutelares con esos sitios maravillosos de alta energía de fuerzas y de conexión maravillosa con todo lo mejor y esa fuerza se une a nuestra fuerza la de cada uno de nosotros y va envolviendo con esta red planetaria y va protegiendo con toda esta red planetaria a todos los seres de la naturaleza y así nuestro campo emocional vibra con la alegría con el júbilo de estar unido de que estemos unidos a todo y a todos si tienes al lado alguien alguna persona tomala de la mano si tienes a varias toma una de la mano y a la otra con la otra mano y si no imaginamos que estamos unidos todos de la mano como hermanos y quien quiera puede repetir mental o en voz alta más radiante que el sol más puro que la nieve más sutil que el éter es el espíritu que habita en mí yo soy ese espíritu ese espíritu soy yo yo soy ese yo ese yo soy yo y ahora unidos vamos a hacer la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mar que la luz el amor y el poder o la voluntad divina restablezcan el plan en la tierra que así sea y desde el alma cada quien cumpla su parte y ahora unidos con todos y con todo quien quiera también puede hacer este bello mantra de unificación todos los seres humanos son uno y nosotros somos uno con ellos buscamos amar y no odiar buscamos servir y no exigir servicio buscamos curar y no herir que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor que el alma controle la forma externa la vida y todos los acontecimientos y traiga la luz el amor que subyace a todas las criaturas que vengan la visión y la revelación internas que el porvenir sea revelado que la unidad interna sea demostrado que cesen las divisiones externas que se consolide el amor que todos los seres humanos amemos con este deseo que es una ardiente aspiración en el que el corazón se enciende hacia el alma no es un deseo del ego del plexo solar de abajo es un deseo ardiente desde el corazón hacia arriba que todos los seres humanos amemos nos disponemos en esta luna nueva en esta luna de introspección en esta luna que agudiza nuestros sentidos hacia adentro y en el que podemos transmutar lo emocional hacia lo mejor a cumplir nuestra parte con lo mejor muchas gracias un fuerte fuerte abrazo gracias